MIPIME En este año, el teatro se ha propuesto ampliar los espacios y combinarlos con MIPIME, con otras propuestas para hacerlos cada día más atractivos al público cienfoyero. En este caso, el Ateneo está teniendo la incidencia de la MIPIME por Al Sur a partir precisamente del mes de abril. En este mes de junio tenemos una propuesta bastante interesante porque nuestra Sala Ateneo va a iniciar una actividad con Luis Grau a puro teatro que comienza este sábado día 8 a las 5 de la tarde. El viernes más arriba, el 14, vamos a estar disfrutando de un concierto con Fari Calderón. Y por esas que ni ensueño vi crecer Por las que prometí Por las que rechacé Por las que no dormí Esa es una actividad donde la música va a tener un protagonismo muy significativo. También contaremos con la presencia de Ulises Toirá que debe estar con nosotros aquí el sábado 22 de junio a las 5 de la tarde. Estamos tratando de que las actividades estén direccionadas a ese horario porque, como sabemos, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando es un horario más propicio para que las personas se puedan acercar al Ateneo. También, en este mes de junio, estaremos efectuando a partir del día 28 hasta el día 30 el Festival de Música Cien Fuegos Ciudad del Mar. Es un evento muy significativo en el que hemos puesto todas las vibras positivas desde el gobierno, desde la Dirección Provincial de Cultura desde la Dirección Municipal de Cultura y, por supuesto, desde la dirección de nuestro teatro. Hemos caracterizado los espacios en esta oportunidad el Ateneo va a tener, por supuesto, tres noches muy significativas. La primera noche va a ser dedicada a los tríos tríos cienfuegueros que van a interactuar con tríos de envergadura nacional también. El sábado también vamos a estar recibiendo a figuras nacionales pero va a ser la noche del bolero y el último día, el domingo 30, se lo vamos a dedicar a la trova que es tan importante y tan significativo para nosotros los cienfuegueros que tenemos trovadores tan buenos pero que además vamos a tener la visita de otros trovadores de Santa Clara, de La Habana. Este evento es un evento extremadamente abarcador. Sin duda alguna vamos a tener tres noches inolvidables porque una noche va a ser la noche de los tríos que tanto nos gustan, la otra noche va a ser la noche del bolero y culminaremos con la noche de la trova. Durante este festival, es decir, durante todo este mes de junio que lo culminamos con el festival que, por supuesto, estamos abriendo también el verano en Cienfuegos vamos a disfrutar aquí en la sala de NEO de una exposición porque hay un espacio y tenemos un espacio de muchos años no es un espacio que se fundó hace poco tiempo sino que lleva mucho tiempo que es la sala transitoria la sala expositiva transitoria y en esta oportunidad vamos a estar disfrutando de una exposición dedicada a las actrices cienfuegueras con la curaduría de Udra Maqueira y que realmente nos identifica mucho y a mí como actriz me enorgullece. ¡Gracias!